Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano